Yo oro por ellos, yo oro por Santiago, por cada uno de sus compañeros en este momento para que tú sigas prosperando sus caminos, para que tú sigas guiando sus pasos y lo encamines a tu propósito, que las oraciones de su madre sean cumplidas en él y las oraciones de cada uno de los familiares de estos que están acá también sean cumplidas porque cuando alguien ora con fe, algo sucede, la fe hace todas las cosas posibles. Yo bendigo este lugar, bendigo cada vida, cada corazón y tu protección divina está con cada uno de estos que están aquí. Este lugar es bendito porque tú estás aquí, Señor, y aquí te vas a quedar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Bendiga mucho. Amén. Cachovio, gracias. Mira, pero Jessica está full de la palabra. Esa es la pastora, Jessica. No comprendida. La pastora es la bendita. Gracias, bendiciones. Dígame mucho. Dígame mucho. Dígame mucho. Yo que te conozco, ¿sabes tú estás ahora mismo paniqueado o paniqueado? Te lo chocó. Ah, que te quiero, hermano. Te lo chocó.